Un saludo muy especial a la familia chilena. Queremos decirles que nos han robado nuestro corazón y que realmente los amamos. Nos da gusto poder seguir en contacto con ustedes y especialmente en la comunión de compartir la misma visión y el mismo llamado que Dios nos ha hecho. Sí, en este tiempo que hemos compartido con Sergio y Victoria, ha sido un tiempo maravilloso de conocernos, de entablar una amistad y nos dimos cuenta que estamos en lo mismo, nuestro corazón está en lo mismo y Dios está haciendo lo mismo. Entonces, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es brindarles una cobertura espiritual desde aquí de Colombia a través de la congregación que pastoreamos. Mi nombre es Boris Gutiérrez, soy boliviano y estoy casado con esta hermosa mujer que se llama... Miriam Cáceres, soy colombiana, con algunos ya nos conocemos y realmente es un privilegio poder estar en unidad con ustedes y especialmente poder descubrir espiritualmente como construyendo hogares sólidos y como pertenece a Juventud con una misión. Exacto, pertenecemos a Juventud con una misión y aquí en Colombia, Bucaramanga, por primera vez está estableciendo una iglesia que pertenece a Jucún, se llama Construyendo Hogares Sólidos y nosotros estamos pastoreando. Entonces, la idea es darles una cobertura espiritual y con el tiempo nos iremos conociendo, estamos orando para poder visitarles allí en Chile. Entonces, les mandamos un abrazo fraternal grandísimo, espero que lo reciban con agrado y espero pues que juntos hagamos grandes proezas para nuestro Padre. Tenemos una palabra para ustedes, está en Isaías 43, en Isaías 43, versículo 15, dice Yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados y dicen, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es la palabra que recibimos para ustedes en este día. Creo que Dios quiere hacer cosas nuevas en vuestras vidas y obviamente en las nuestras también. Y a través de ustedes, Dios quiere realmente que ustedes afecten la familia como base de la nación, que ustedes son una parte fundamental para la transformación de Chile y Dios quiere usarlos con la familia y con la educación. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Nos amamos. Chao, hermanos queridos. Un abrazo ما. Chao, filsau. Chao, el oído. Chao, el oído. Chao, el oído. Chao, la traits. Chao, la traits. Chao, laPRONnena. Chao, la filosofía, la verdadera. Chao, la respuesta. Chao. Chao, numa Süкоca de la fra можно, así. Chao, una palabra. Chao, la baja. Chao, la participar. Gracias por ver el video.